Hola, estamos en un vídeo y vamos a ver la temporada 5 de Fortnite A ver cómo va la cosa Así miraré el pase y todo Esto lo subiré más tarde Creo, quizá con un día así de retraso, no sé Y después haré directo en Twitch Ayrton Sajon, sí ¿Tiene el hombro de mando? El brazo izquierdo de Batman El otro del puño de esta Ah, se me ha olvidado el nombre Del Javier, que no, bueno Tiene cosas de todos De todos los que fue ahí Bueno, todos estos, ¿no? La cinta de pelo, me acordado de Ay, no, sí Me acordado de Rambo Pero Creo que me lio yo y no tiene cinta de pelo roja Voy a buscar Ah, no tiene cinta de pelo pero no es roja O sí Creo que es rojo Sí, es roja Oscuro Es roja Entonces no me he equivocado A ver, punto cero El punto cero está implosionando Está fuera de control Tonte a salvo Si no lo detengo Podría acabar con todo rastro de vida Tu cumples ordenes Sal de ahí enseguida Voy a hacer lo que teníamos que haber hecho desde el principio Voy a llamar a los siete Hiciste un juramento Estás traicionando todo a vosotros Es un yo-yo-yo-s Un poco más Descendo Trabajas para nosotros No vayas con los siete Jones Jones, me recibe No vayas con los siete Trader Está intensito Capitán Ah, no, es el meteorito Ojo, el meteorito Ah, los siete Claro Este es el único que se mete el punto cero Que al final no entró Retiraron en la temporada De hacer en el 20 Eso se mete el punto Sí, sí Ostras Es parecido al científico Mira, sé que no tienes motivos para confiar en mí Pero... Oh, no Espera, hablemos ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡No! 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 De momento Oh, me quedo más tranquilo Manos a la obra Lo necesitamos para volver a casa No hagas que me arrepienta Prepara ya al embucrado No tenemos mucho tiempo No pensaba ir con esta skin Vamos John ¿Qué le has hecho al punto cero? No he sido yo Ha sido un accidente Se ha liado todo tanto Que no creo que pueda arreglarlo Vamos a rendirnos ¿Quién ha dicho nada de rendirse? Estás acentos Cuando el punto cero empiece a expandirse Ya no habrá vuelta atrás Malas noticias Han aparecido varios portales No son portales La realidad se está desmoronando ¿Crees que deberíamos cerrarlos? ¿A ti qué te parece? Sí, vale, pues venga Uno a uno Esto... Vale, hecho A partir de ahora La inestabilidad Cuidado con las olas de realidad Recibido Haremos guardia Las olas de realidad cambian las cosas ¿Soy una mariposa? Esa ha sido grande ¿Va todo bien por ahí? Bueno, ahora soy una mariposa Así que... Sí Brujo Tendrás que encargarte tú Vas a ser mis ojos y mis oídos Y mis brazos Y mis piernas también Vas a tener que cerrar los portales ¿Podrás hacerlo? True Claro que puedes Vamos Zapotron La única vez que lo vayas Buah Esto no puede ser bueno Pero bonito Ves un rato Buen trabajo Voy a necesitar más tiempo Sigue así Recibido Veo tres portales más Pero el siguiente Queda muy lejos Ojalá pudiéramos Espera, espera, espera ¿Puedo teletransportarme? Bull Es el pollo Un pollo Bueno, en verdad da igual Ahí hay el sitio Es que no me estoy fijando bien Es como la mochila De la skin De la temporada De la 4, tío Que eres como deriva Pero morado ¿Esto qué son? Qué guapos Se abre en paso Tenemos que seguir avanzando Es fliposa Uff, se está cargando un montón Con este ¿Y eso es lo? Han vuelto a chupar No me están dando ninguna ¿Qué se yo? Había pollos, ¿eh? Es chulo ¿Quién quería vento con esto? Así va, sin que no te moleste Está genial Debe estar enterrándose No tienes por qué hacerlo No vamos a irnos hasta conseguirlo Necesita nuestra ayuda ¡Vamos! ¡Vamos! Está ahí No vamos a tener otra oportunidad Igual Tienes que sellar el punto cero Y sobrecargar el dispositivo ¿Sobrecargarlo? Me quedaré atrapado en el bucle Tendremos que encontrar una manera de volver Pase lo que pase No te lindas nunca Te encontraré Y me lo contarás todo ¡Tienes mi palabra! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡Ostras! ¡Guau! ¡Eh! Ha estado Chulísimo, tío Se quejaban de que no había Avento, me da igual Los juegos tantes Puedo domarlo No, no, no Y Sharma tiene como huesos ahí Me parece este árbol Es todo como post apocalíptico A enfrentarnos a nuestros peores miedos Sin importar las consecuencias A enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha Una fuerza instintiva que exige equilibrio Esta es la terapia interior Y los juegos cada vez un mundo A que puedes Estoy viendo solo armas nuevas El arco hay como cuatro La isla se ha vuelto indomable Y vosotros también deberías Instintos Ahí me he armado por delante Ahora no, gracias Voy a ver un poco 107 días La tienda, por ejemplo Esto es la primera de la temporada Va, aún están Pero todos estos Es que no ha cambiado mucho Oye San Patricio Casualidades Voy a mirar un poco Así que en el tiempo Voy, no para Todo estoy con la mochila Blackcraft Esto es un videojuego Para quien no lo sepa Aunque no Aunque lo he jugado Es como Tomb Raider No sé si es de Tomb Raider No O sea es Pfff Como un partido Esto es por Borderlands Si hay un botón Y se pasa Vale Lo tengo pillado Esto es de Barhar Y me deja aquí cosas La mochila Todos van a tener Esa mochila La de Jones Pero es un poco Más vieja Me gusta Me gusta El conjunto Me gusta Pero La skin En si no Que luego me la pondré Mucho En el estilo De escuelete En el trono Este es el que éramos Antes El Raz Y el Pollo ese Coco Mandante Un poco feo Este es Riven O tres quinceas Bueno El Picos Genial Gen Así Nebulosa Esto te deja Me gusta Mucho Ya lo he hecho Esto es igual Que Bendy Se me ha hecho Igual que Bendy Creo He dado mi juego Ahí Me flipa Me flipa El skin Me flipa El skin Con máscara Es feísimo Este Me flipa Este gesto Este es Riven La de la serie Estas son cosas Que no sabemos Lo que son Desafíos Ahora si que voy a volver A hacer desafíos No Que pereza Que pereza Lígate Han cambiado esto Eh Pues No es que si había Voy a hacer ahora Creo que directo Entonces Hasta eso Chao